Nacional de Salud y la Oficina Senatorial de Monteplata realizaron pruebas rápidas y de PCR para identificar contagios de COVID-19 en el municipio de Peralvillo. Desde ahí nos habla nuestro compañero en esta historia, en este trabajo de Linde la Cruz. El Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud en coordinación con la Oficina Senatorial realizaron un amplio operativo de pruebas rápidas y PCR en Peralvillo, provincia de Monteplata con el propósito de identificar contagios de coronavirus en el referido municipio. Fuimos instruidos a venir prácticamente a Peralvillo porque conocemos las necesidades, hemos identificado las necesidades de recursos humanos, las necesidades de centros que puedan básicamente garantizar esa salud a la población. Agradecer también, aprovechar la vía para agradecer a la comunidad de Peralvillo por el recibimiento y las autoridades competentes también por el apoyo para poder llevar a cabo esta jornada. Vamos a estar en el día de hoy acompañándolo y ayudándolo a que fluya de buena manera y de buena fe lo que son los trabajos y las jornadas para que estas pruebas PCR lleguen. Le damos gracias a Dios y sí agradecemos que haya venido aquí a Peralvillo, que se nos haya tomado en cuenta, porque esta primera jornada que hoy emprendemos por gestión de nuestro senador es la primera, pero van a haber muchos y muchos proyectos que van a desarrollar nuestro municipio. Es un trabajo completo que se está haciendo aquí, además de orientación a la comunidad y educación a todos los ciudadanos de Peralvillo para protegernos entre todos y combatir entre todos esta pandemia. La iniciativa forma parte de las medidas adoptadas por las autoridades de salud tendentes a controlar la pandemia del COVID-19 en todo el territorio nacional. En Monteplata, el INDALACRUZ CDN.